Varias personas se salvaron de milagro cuando un vehículo perdió el control, subió a la vereda ocasionando importantes daños materiales. Aparentemente el responsable no se quiso hacer responsable. El hecho ocurrió en horas de la noche. Aparentemente el conductor del vehículo sufrió un ataque y comenzó a convulsionar. Eso provocó que terminará chocando contra esta columna de la ANDE. Nosotros escuchamos el acelerón de un vehículo. El vehículo impacta contra la vereda del vecino que por suerte es alta, que es la que nos salvó. Y pasa a centímetros acá de nosotros, impacta en uno de los postes de mi techo y va a parar por la columna. Y el vehículo se queda acelerando. Nosotros pensamos que era alguna persona en estado de ebriedad o algo así. Nos vamos a querer socorrer a la muchacha y al fijarnos por la ventana vemos que estaba teniendo un ataque epiléptico. Entonces nosotros abrimos la puerta del auto. El auto seguía acelerando contra la columna. Había un riesgo ahí de que se caiga todos los cables por nosotros. Le apagamos el vehículo. Le socorremos al muchacho. Vinieron vecinos. Estuvimos ahí guerreando porque el muchacho quería tragar la lengua. Le socorrimos. Bueno, en eso ya por lo visto los vecinos se comunicaron con la policía, con los bomberos. Llega una comitida de familiares del muchacho que nos agradecen por haberle socorrido. Nos dicen que ellos se iban a hacer cargo de los gastos. Y mi viejo, que es el que habló con el señor, le dice que un 300 mil lo que tiene para darnos, que no sé, 300 mil no es ni lo que vale mi cartelería. Y que eso es lo que tiene y que ellos, que él es luego inspector de la municipalidad que se encarga luego de que estos techos nos estén en la calle. Nosotros le socorrimos a su hijo. Nosotros en ningún momento le creamos problemas, no sé. No puedo decir que le salvamos la vida ni nada, pero al menos estuvimos ahí, le socorrimos. Esta columna se pudo haber caído. Encima había mucha gente acá. La gente que vino a socorrerle. Fue una desgracia con suerte. El dueño del vehículo es Julio Ayala y el muchacho que manejaba el vehículo es César Ayala La Terra. Lo que vos buscas ahora, Fabio, es que ellos se hagan responsables de los daños de tu negocio porque vos trabajas acá. De los daños de mi negocio, exactamente. Porque me hicieron perder todas las ventas del día, porque fue más o menos a las 8 o a las 9 de la noche y yo me quedo acá hasta la medianoche prácticamente. Y con todo el impacto acá, por suerte los cables de media tensión no llegaron a caer. Cayeron solamente los cables que son los de Copaco, que creo que ya no se usan. Afortunadamente, todos los involucrados se salvaron de una tragedia. Pero ahora el dueño del negocio pide que tanto el conductor como el dueño del vehículo se hagan responsables de los daños. ¡Gracias!